con esta herramienta que es completamente free podemos llevar a windows 11 al siguiente nivel intro que arranquemos antes de comenzar este vídeo es traído ustedes gracias a cdk offer y ya están en licencias de junio dándole con todo puedes obtener productos desde windows 10 desde windows 11 desde office 2021 o varios de los combos aplicando el código de descuento mts 20 y te voy a estar dejando todos los enlaces ahí abajo en la descripción para que apliques el código de descuento y te puedes llevar una tremenda ganga y disfrutar de un producto de microsoft o un sistema operativo completamente genuino original patentado por microsoft así es que es momento disfrutar de una activación completamente segura así es que dicho esto vamos a comenzar hola que tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo donde ya hemos ido abordando cada vez más la utilidad de las guías de optimización y aceleración para windows 11 si sacarle el máximo de provecho no solamente en torno a la personalización sino a la productividad en el sistema operativo que es el actual windows 11 pero también ejecutado en windows 10 y ojo ya destaco este vídeo no viene con ninguna clase de patrocinio las herramientas o bueno la herramienta utilizada es completamente free así es que ojo enlaces van a estar abajo en la descripción y hacemos uso de una herramienta que enmarca todos los apartados de configuración que se pueden activar o desactivar y a la par a añadir ahí los mejores ajustes para una máxima aceleración y vamos a irnos directamente al sitio que te voy a estar dejando en la descripción donde sencillamente utilizamos un solo comando para ejecutar lo que es esta herramienta y directamente lo tendríamos ahí una vez copiado los vamos a ir hasta ubicarnos a power si lo escribió un power shield y lo vamos a ejecutar como administrador ejecutando power si el administrador clic derecho de lo que tenía nos hay seleccionado para pegarlo le damos ahí un enter y ahora a continuación comienza a leer esta respuesta para ejecutar lo siguiente el entorno de esta herramienta y la cual ya la tendríamos ahí voy a estar quitando un poco esto quito y mis iconos para que veamos ahí relucientemente todas las configuraciones que podemos utilizar con lo que es esta herramienta de una manera rápida tradicional sencilla funcionando también en windows 11 bien me gusta más iniciar con los apartados de modificaciones los tweets ahí podrían estar desactivando fácilmente la telemetría eliminando archivos temporales ahí creando puntos de restauración puedes desactivar absolutamente todos esos apartados o remover por ejemplo lo que es guandra y o remover lo que es hecho ahí desactivar las notificaciones del calendario por ejemplo se pueden llevar a cabo esto en torno a que puedes desactivarlo para aumentar la aceleración puedes activar lo que se me oscuro pero si te perjudica puedes desactivarlo las extensiones están desactivadas pero puedes activarlas puedes jugar con las configuraciones en tu sistema y cuando ya lo tenga seleccionado sencillamente lo que nos atañe ahí lo que nos atañe ejecutar correr estos tweets ojo porque nos dice que puede ser la nueva tradicional minimalista ahí ahí en parte a la limpieza puedes limpiar obviamente todos los recuadros que se ha seleccionado y lo instalado así que bueno lo tenemos ahí el estándar minimalista limpio simplemente seleccionó los apartados que yo quiero por ejemplo remover así es que cuando yo selecciono los de sus apartados le puedo dar aquí en run tweets y lo que haría a continuación es ejecutar ese comando para correr lo que es estas configuraciones aplicadas bien en el apartado de configuración de igual manera puedes estar enmarcando ahí puedes tener lo que es el framework en las diversas en las diversas ediciones hyper virtualización habilitar en el caso de que necesites windows ambos bueno lo puedes estar habilitando en el caso que te falta alguno de los componentes puedes estar ahí habilitando todas estas opciones y digo manera si hay problemas con tus sistemas se puede restar estableciendo por ejemplo el windows update en el caso de que tengas algún problema con tan solo darle un clic ya comienza a realizar lo que es el proceso enmarcado para trabajar absolutamente ahí y nos destaca que hay que realizar un reinicio por lo tanto no lo voy a estar realizando le di ahí porque no quiero estar rezando lo que es un reinicio pero puedes aplicándose cualquiera de estas configuraciones en las actualizaciones podrías estar con las de default las configuraciones por defecto más sobre las recomendadas ahí te destaca absolutamente todo en parte para tener un sistema más productivo más eficiente y claro con el máximo de rendimiento lo recomendado sería enmarcarlo ahí y se carga porque una vez ejecutados estos apartados lo que está ejecutándose a partir de lo que tú seleccionas está ahí corriendo en esta ventana todas las configuraciones claramente se enmarcan ahí es decir tú ves todo este entorno de interfaz y todo lo que enmarcas o seleccionas se comienza a ejecutar tras de esta ventana de power shield si algo realmente fascinante en micro windows bueno ahí tienes un apartado para remover telemetría opciones de que prácticamente microsoft no te rastre puedes estar ubicando ahí algún archivo algún archivo por ejemplo hizo que se puede estar ahí escaneando y de igual manera puedes crear lo que es un micro windows para de esa manera tener un windows perfecto a partir de lo creado esto quizás lo abordaremos en un próximo vídeo no quiero enmarcarlo en este vídeo pero si le damos por ejemplo en instalación que te falte ahí lo que es un programa pues puedes realizarlo sencillamente no hay necesidad de estar buscando cada uno de ellos en diversos apartados los encuentras ahí así es que mira por ejemplo yo puedo seleccionar por ejemplo glary utility sencillamente cuando lo ejecutó bueno lo tengo ahí seleccionado y le puedo dar aquí instalar o actualizar lo seleccionado ahora lo que comenzaría a ejecutarse a partir de lo que es la ventana del power shield es la instalación de glary utilities con la herramienta del wing jet si de esta manera ya prácticamente estaré instalando y descargando lo que es glary utilities como he dicho todo lo que tú ves aquí no lo ves acá en el apartado no ves grandes configuraciones sencillamente es algo básico tradicional usando lo que es el wing jet y bueno algunas de las configuraciones para exportar e importar y todo en referencia a lo que es la herramienta de minútil y aquí el autor y los representantes de este tremendo proyecto así es que bueno ahí justamente lo tienes y de igual manera acá tienes glary utilities debe estar dando que no para la instalación así es que sin duda es una herramienta que la debes de estar analizando poco a poco a detalle para que estés ahí explorando la en los diversos apartados en el caso que necesitas alguna de las herramientas de manera instantánea te la instala los seleccionas instalación puedes puedes actualizar todas únicamente un desista limpiar esa selección o realizar una instalación limpia con el wing jet y como he dicho las opciones de que se pueden estar mejorando las encuentras en este apartado donde puedes aquí como te dice tener precaución al momento a desactivar porque una vez hecho esto ya no hay vuelta atrás porque se está ejecutando a través de la ventana de power shield y claro de esa manera ya estaría corriendo absolutamente todo así es que te voy a estar dejando esta maravillosa en fascinante herramienta y recuerda suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones nos veremos hasta en un futuro vídeo sí bye bye y